Bueno, si me dan un poco de espacio podría presentar, pero bueno, veamos este 9 para el canal Ahora ya sí que sí vamos a grabar el tercero porque el otro no pudimos Y pues bueno, estamos aquí, bueno, no con los mismos panas, porque uno a otro se ha metido Pero no, le damos a Déjalo de suscribiros que lo pone ahí abajo ¡Saluda a todos! ¡Hola! Bueno, pues que solo ha saludado a uno O sea, en el segundo vídeo saludo a todo el mundo y ya solo ha saludado a uno, tío No me digas Yo creo que sé, yo creo que sé, entre Héctor, Marco... Pero solo he dicho que no me digas de que solo ha presentado uno, tío, pesado Yo creo que es Héctor... ¿Y por qué no me toca la tarjeta en uno? Es que me muteo ¡Hola! ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué he dicho? ¿Qué hemos dicho? Que solo se puede hablar cuando alguien bota el botón Que sí, pero podemos decir alguna cosa extra No, tengo miedo de este Me cayó en la puta boca, tres, dos, uno y nos callamos ¡Ey, chicos, chicos! ¡Venid a la enfermería! ¡Lukisus, Lukisus! ¿Qué pasa? Mira, mira esto Darío, cállate en rato ¡Darío, salte, salte, salte! Que todo el mundo lo quiere ver, tío ¡Pero salte, salte! ¡Venid a la enfermería! ¡Chicos, venid a escanear! O sea, venid a los de área médica Que Darío se va a escanear ¡Venid a todo el mundo, tío! Bueno, Julián no está Bueno, la gente, si votáis a Darío Es que no habéis venido Venga, Darío, a hacerle escanear ya Bueno, bueno, no, viene otro, viene otro Bueno, al menos tres ya sabes que Darío no es Por favor, nunca, no estamos en la reunión No nos podéis silenciar, por favor Chicos, chicos, todavía no os vayáis Es que yo soy el que se puede meter por los conductos, mirad Bueno, ya, pero puedes ser impostor Yo también, mira Pues, que, pero que puedes ser impostor, tío ¡Pero bueno! ¡Ay, Julián! Y una pregunta Julián, Julián, ¿cuánto tiempo se te carga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tarda en cargas? ¿En cero, diez, tres, tres? ¿Por su presión? No sé ¿Cuánto tiempo tarda? 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 ¿En una cantaría cuánto tarda en volver a meter? ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Yo haces mi tarea? ¿Quieres ingeniero tarda? ¡Ostras! ¿He visto algo? ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si me encontráis a mí, soy el impostor Adiós Claro, obviamente, soy el impostor, ¿no? Claramente, si me encontráis Adiós Adiós ¡Pero aquí no tengo nada! 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 Sí que hay un monostril abajo de un impostor El rojo va a todas las tareas que yo voy, eh Me está dando un poco de miedo el rojo ¿Qué? ¿Qué pasa? El rojo, el rojo, que me da miedo el rojo, chicos Chicos, chicos, ayúdanme ¿Qué pasa? He visto una, he visto una segunda versión de mí He visto una segunda versión de mí ¿Te has encontrado, Clon? Ostras, pues ya, bueno Bueno, ya sabemos que se cambia frases La segunda versión de mí, he visto un otro link Se le han matado Bueno, a ver, pero... De eso le... Bro, ¿por qué...? ¿Por qué decís esto, tío? Lanza... ¿Cómo que lanza flaga a mí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es Darío, tío? No sé, tío El marrón, chicos ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Cosmo, yo he visto uno Ya, pero, a ver... Cosmo, marrón no existe Es espardo Ah... Da igual ¿Votamos a Julián o qué? ¿Qué? ¿Qué? Que había una segunda versión de mí Vale, podría haber... Podría ser el segundo, tío ¡No! ¡Vamos! Impostor Era un... Era un fallo de votarme Eso ya os digo Eso ya os digo Es que mi hermano ha dicho Chicos, mutearos Mutearos Pero que ya me... Está tiempo a mutearme, tío Porque si me quedo quito Es decir que soy el impostor ¿Sabes? Julián, ¿puedes...? Una pregunta, Julián ¿Puedes...? ¿Puedes... ¿Puedes atormentar? Eh... No podemos hablar... Espera No voy a proteger a nadie Porque todos me han votado No se puede hablar Ay, el rojo Que miedo me da Oh Dios Yo sí que puedo hablar Porque estoy muerto Pero no voy a decir Quien es el móvil Ya, bueno, soy Además El que no me ha votado Ahora mismo Le podría proteger Pero tantas veces Ya me han votado todos No se puede hablar, tío He visto el malito impostor, tío He visto el malito impostor ¡Ostras! Es que he visto el malito impostor No tanto en el rojo No, no, no He visto el malito impostor ¿Quién es? Chicos Cuando acabe esta partida Me tengo que ir Pero en serio Es una partida, tío A ver Estamos en vídeo, tío ¿Qué ha pasado aquí? A mí me da que es el blanco Yo no he visto nada, tío ¿Y quién es blanco? Hola Chicos Chicos Escuchadme Escuchadme Yo me encontré A ver 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 Karina ¿Por qué yo mataría a mi hermano? Si Venga, bota ya Que no sé, bro Vota ya Mierda A veces son grave Hay de todos ¡Vamos! ¿Y esto que me ha matado? Dos iguales Chicos Chicos ¡Vamos! 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 Es que los que he matado Eran iguales a mí Chicos Vámonos Tío Vaya partida Madre mía Que me ha matado de marcar Chicos ¿Qué? En la siguiente partida Mientras no estamos en reunión Nos podéis mutear O no hablar ¿Pero qué, tío? Que me da una pereza Bueno, bueno Yo me muteo Yo me muteo, vale Pero es que bro, tío Os digo una cosa A los que he matado Me encontré A gente que era igual a mí Tío, os lo prometo Pero bueno Le doy ya Y yo me muteo, ¿eh? Sí Yo también me muteo Pero bueno Yo estoy muteado Aquí Miquel, tú también te puedes mutear Vale, chicos Ahora mismo no me escuchan No estamos en reunión Se están escuchando unos ruidos ahí Y mientras no estamos en reunión Bueno, súper raros Pero a mí no me están escuchando Pero estoy muteado Así que, pues bueno A mí no me van a hacer ni caso Vale, voy a aprovechar Ah, vale, que lo tengo en dedos Corre Ya, qué mono Ya, imagínate que me botan otra vez Por... Hostia, la patilla que me he hecho antes Nooo Buah, se viene pa' sordo Broca... Bro... Brocosmo Darion, dicho que no Brocosmo, esos movimientos son sospechosos Ana O sea, los movimientos estos que está haciendo Cosmo son sospechosos Es que lo sabe Es que lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía, tío Sabía que Cosmo iba a hacer un... Bueno, no... A ver... Se notaba, ¿no? Que nadie me había matado El karma Bueno, el karma siempre llega No os preocupéis Bueno, no os preocupéis Bueno, el karma siempre llega Vamos a ver... Bro, quién no está poniendo... Bueno, no sé quién está poniendo el vídeo de MrBeast Pero bueno... Qué miedo me ha dado este... Qué miedo me ha dado este... Uy, ese perón Ese repeinado, Darío Eh... Bro, ¿quién está poniendo ese vídeo de MrBeast? Mi hermano Bro, eh, Martí, quítalo, tío Martí dice que quité ese vídeo de MrBeast ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba yendo a mi tarea... Eh... ¿Dónde está el navegatorio? Soy de... ¿Dónde está mi cuerpo? Porque si no van a decir que es tramo Yo creo que... Es rojo, blanco Es rojo, blanco Es rojo, blanco ¿Por qué? Bro Yo creo que blanco Blanco, blanco ¿Quién es Miquel? Miquel El arcoiris Miquel, ¿por qué siempre votas al azar? Tengo esta pregunta, eh Siempre me sospecha mucho Yo estaba en el marcel Me sospecha mucho Yo estaba en el marcel Que siempre... Me... A las siete aros Vamos a Miquel Pues nada, nada Eh... Bueno, yo no porque me he muerto Bueno, yo me he muerto O sea, yo no había... O sea, yo... Ya no tiene sentido Porque estoy muerto Bueno... Héctor, tengo una tarea visible Eh... En armas Todo bien Te tocó Te tocó Te tocó No, estoy muerto Miquel, tío Pues que también, es verdad Pero... Pero sí Pero... Sí, tío ¿Qué perla? Bro, no has pensado en eso No has pensado en eso No, tío Miguel Te hace un momento Acaba de aparecer Bueno Ayuda Tengo una risa matada al tío Tengo una risa matada al tío ¡Ostras! Bro, Darío, que te da gracia Que te hayan matado Eso a mí no me daría gracia Tengo una cosa, Darío Tengo una cosa, Darío Tengo una cosa, Darío O sea, eh... Que te mate el lugar risa Tío Yo estaba con... Yo estaba con Miquel Yo estaba con Miquel Miquel no es, chicos Miquel no es Miquel no es Miquel no es Es Miquel Sí, tus huevos, Martí Yo creo que es Miquel Miquel no es Yo estaba con Miquel Yo estaba con Juliano Creo que es Blanco, eh Perdón, es que no sé cuál voto Yo no quiero decir nada Porque si no... Miquel no es Miquel no es Miquel no es Es que quería votar X Pero sin querer he votado a él Miquel no es Miquel no es Estaba con Miquel ¿Por qué lo matáis? Es que Bro Se acaba de ponerlo ¿Cómo me salgo de la partida? Bro, que no te salgo, Juliano Que no... Que luego no te... No quiero pasarme 5 años Es que... No, erro... Mutear A ver, Juliano No quiero que te salgas Para que luego te diga el código No, es que sin querer... Es que sin querer me he ido al mit Pero tenía suerte Que era muy rápido Me he salvado Para una vez que tenía una tarea visible Es que... Nooo Tío Aunque bueno Cosmo La manera... Aunque bueno Cosmo Mi manera fue más épica Porque yo los maté a todos De cambia formas Aunque Cosmo Cosmo Era más épica Porque... Yo los maté siendo que Cambia formas Pero que es su momento tío Que era mejor la forma De la que yo mate Cosmo Porque yo era cambiar formas En las dos veces que mate No es que encima Mate A la persona que me había convertido Ademas Tío era una locura Esa batida se viene pa short Pero bueno Mutearos toda la people Y me muteo Osea ya no voy a hablar Lo siento chicos Pero ha sido... Bueno no Mutearos Y yo estoy muteando Bueno no me escuchan Y Gigi no se que otra vez Y siempre tuve que cambiar formas Para eso no voy a hablar Ay Cambie formas Que bueno es de Chile eh No se si Miriam Vas a sospechar de eso Pero bueno Es un hombre elegante Alentido de la conversación A ver Vamos a ver Vale Y Julián no es tripulante Porque no se Es el caldito o el caldito No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ra A por Darío, ¿por qué me ha vacinado? Chicos, tengo... Pero si yo ya estoy muerto Chicos, tengo valiosa información Chicos, hay un vínculo de mi hermano Subí y vino para ver verde Chicos Y chicos, tengo escáner Tengo escáner Quien quiera venir, que todos vengan a venir Vale, vale, vale Gente, por favor, escuchadme Escuchadme ¿Qué pasa? Chicos, odio Estaba por la navegación Y veo un clon mío pasar Y después bajo a ver quién era el clon Y después veo a mi hermano subir Y luego veo otro clon arriba Pues sí, creo que es otra cosa En mi opinión, creo que es mi hijo Tu hermano Tengo escáner Si muestro mi escáner, tengo escáner Tengo escáner Vamos a comprobarlo Si no, mira, mira, mira Si no, mata... Echamos a... Mira, mira, vamos a hacer skip Si Cosmo tiene escáner Si Cosmo tiene escáner No sé qué hacer con... Tengo escáner Tengo escáner, eh Cosmo Bueno, Marco, no sabemos qué hacer contigo Si Cosmo... Bueno, voy a mutear Tengo escáner Me muteo Venid, venid Ok, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Cosmo, Cosmo... Solo que... Ah, Cosmo... Pero que la cagas... Cosmo... Me voy al spa... Bro, Cosmo, no vas a acabar la tarea Ni vosotros... Cosmo, vas a acabar la tarea de una vez No, Cosmo, acabo la tarea Es que, bro, no sé Pues nada No, no, no Eh, Cosmo, bro, acabo la tarea Cosmo Ya está, me piro, vampiro Es que quién es No hables, Juliano Vale, perdón Me piro, vampiro, tío Cosmo ni completa la tarea, tío Es que es imposible, tío No completa ni la tarea, tío Qué lamentable Alpera Creo que se acerca a cámaras Vale, no es que... Bueno, no, Cosmo, no, pero... Bueno, este... Vale Es que no sé si pirarme, la verdad, eh Porque tengo ahí a él que... Si, como vaya, mate Sabes, tío O sea, no quiero hacerlo O sea, me voy a pirar Voy a hacer que pase más tiempo Pero me quiero ir un poco lejos Me quiero ir un poco lejos Para que... No me haga nada raro Adiós, instructor Te voy a ir un poco Es que no sé si es Cosmo o Marco, eh Te lo juro A lo mejor también puedes ser tú O a lo mejor puede ser Nato A lo mejor puede ser Messi Lo que pasa, Cosmo Bro Tío, Cosmo Tengo famo... Tengo super... Eh... Eh... Valiosa formación Vengo electricidad Y veo al Celeste Justamente salir de la cantaría Actualización de 2021 Es un cambio de forma 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 Es un ingeniero No lo sé Yo no sé Pero... Pero Cosmo Actualización de 2021 ¿Qué, tío? Sí Pero he dicho Es un ingeniero No lo sé Es que no lo sé Yo creo que tenemos que votar, Cosmo Marco Marco Marco, a ver Marco, tienes algo que... No, que mi hermano tenía un clon Skip, skip Vale, pero se podría ser alguno de ellos ¿Y qué? Bueno, voy a hacer skip Pero es que, tío Otra liada que hagas y te votamos, tío Skip, skip Marco, te has librado, eh No, pero no Bueno, voy a hacer corto Vale, no les escucho ahora No, no, no O sea, no me escuchan Vale, eh... Darío, todos están bien, menos Darío Mirad Ayuda Estoy en el botón Estoy siguiendo a Juliano, yo Es ángel Darío, protégeme, por favor Vale, vale, vale Sí, sí, yo te protejo Bien, bien, bien Pero hay como un botón que pone proteger Vale Sí, sí, lo sé ¿La has votado? Yo te he terminado mi tarea Sí, te lo he votado Nadie podrá matar Te desinmudo ¿Vas a seguir al blanco? Porque no sé si se han puesto los tripulantes Vale, me voy a ir por ahí a mi Pues sí, ya está hecho Todas mis tareas Ya no tengo que hacer nada Pues ve a las cámaras Si quieres No pasó nada, no pasó nada No pasó nada, todo correcto ¿Por qué me siguen? Es que no sé qué está pasando aquí Vale ¿Dónde estás? Vale, me voy a ir a cámaras a ver si Es que si maten cámaras van a saber qué Vale Cosmos tripulantes O sea que podría Cosmos tripulantes Cosmos tripulantes O sea que podría matar Es que yo no soy Es que yo no soy A ver, pruebas Pruebas de por qué decís que soy yo Pruebas Porque te había visto otra de tus diatos Yo confío en Miquel Miquel no es No sé, yo creo Voy a votar a Héctor Estoy nervioso Yo también Estoy temblando ¿Qué pasa? Miquel no es Juliano no es Yo no soy Venga, Héctor Héctor Voy a comer un cacho de pizza Que tengo aquí Pal lobby ¿Paséis por favor Del cacho de pizza? Por favor, no mal penséis Víctor, yo tengo ahí un cacho de pizza Sin comer ¿Qué tenás Por favor, no mal penséis Os lo pido de verdad Porfa que no mal penséis Vale Todos, todos, todos Uniros todos Uniros todos Todos adentro Todos adentro Estilo Bobby Todos adentro Chicos Chicos ¿Qué? Me tengo que ir ¿En serio? Sí Chao 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 Pues al minuto 19 de vídeo Nos abandona un pana Mañana vuelvo Pero si mañana Vamos a seguir grabando Hay 5 horas por la noche Ahora me voy Pal lobby Pero bueno Un pana nos abandona Al minuto 15 Nos da ayuda Porque seguimos jugando aquí Y aún nos quedan Unos otros 10 minutos Bueno O un cuarto de hora No sé Pero bueno Nos muteamos Y para allá Nos muteamos Yo no puedo Yo me tengo que quedar así Bueno, no Da igual Ok, no me ha escuchado Hombre, es que se me ha tocado Es que bro Es que bro La primera partida Ha sido la loca Rocky, yo nunca soy impostor Ya está Ya no voy a hablar más Como hable me cago en todo Vale Primera tarea Listo Segundo Bueno, no La tengo aquí más Segundo tarea Que focus Que focus Que es ese focus bro Vaya focus Me está haciendo cosmo Tío A ver Que focus Tío Esto está muerto ¿Cómo? Que focus ¿Cómo? El cuerpo de Héctor Eh Donde la tarjeta Donde la tarjeta No se me entra Chal, chal, chal Les Me silencio O sea He silenciado en el mío O sea Están hablando Pero yo no les escucho O sea Es que es increíble O sea Me mata a mí Y me dicen Ostras Héctor ha muerto Bueno No creo que os importe Pero bueno Os dejo otra vez Con la charla Que están haciendo Mis panos Creo que es Riquel Marco Voy a matar Riquel Es que tío Ya lo quiero decir Pero yo también La forma que me he muerto Para mí es un poco No soy impostor Vale No soy impostor A tomar por culo Me he ido para el lobby Y no soy impostor Para el lobby Nah, se nota Se nota Mira, ese no Era el impostor Se nota Bueno Amotearon Voy a defender a Cosmo Me caigo Es uno de los dos hermanos No puedo No me puedo creer Que va a proteger a Cosmo Tío Entre que Creo que es un Vale Ya se me ha hecho esto Creo que es uno de los dos hermanitos Eso es Y Manda un logro De 100 tareas Vamos No habéis visto Los del vídeo Pero ahí abajo Manda un logro De hacer 100 tareas Vamos Estaba Marco Persiguéndome 5 segundos Vale Estaba Marco Persiguiendo Vale Eh ¿Qué pasa con persiguir? Vale Yo puedo estar Persiguiendo Vale Puede ser que Yo sea un perro Y esté persiguiendo A mi colita Es una prepa Yo creo que O es Eh no sé No sé Muy bien Es que Perdón Marco Marco No sé Es que me pariste aquí en Marco Ya está En serio ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Bro Tú ya has ganado dos Tío Yo solo he ganado una Aunque bueno La primera era Cosmo Mi cago Bro Tío O sea Tú has hecho dos partidas Cosmo Tú te has hecho dos partidas Qué bien jugado Qué bien jugado He jugado genial Pero a ver Cosmo O sea Yo me he hecho dos Una partida Y tú dos Aunque bueno La mía fue bastante épica Hay que Y las mías Y las mías también Bueno No pero es que la mía Bro O sea La mía me maté A dos personas Que eran de De la misma forma Bueno Eran iguales que yo Pero bueno Me muteo Por favor Que me toque No es que si me toque Impostor Bro Bueno Podría tocar Si muero La primera Es Juliano Porque dice que va a ir A por mí Venga Ostras Vaya prueba Vaya prueba Que no van a escuchar La primera Voy a proteger a Juliano Si muero Es Juliano Pues no sé yo Bueno ahí está Con mi Aitor Ni si te ocurre No sé No sé Tú ten cuidadito Miquel Que como me mates Ostras Ostras Se va a morir Alguien Corre 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 Por tu vida Tienes que conseguirlo Si no Fallas Ostras No sé que canta Yo le hago Pero bueno Ostras Que eso Ostras Vale vale A ver, ahí era un poco lógico Que no iba a matar Mira que tengo ahí al lado Te querías que iba a matar ahí Espera, no, espera Que tengo aquí Que se moviendo que esto ha sido un poco sospechoso Pero cuando agarras a ver Ya está Bueno, eso le pasa por haberme matado ya, tío Haber matado al que graba Juliano Juliano Vale, chicos, si no No lo soy Si me votáis A ver, contadme Vale, yo creo que Si me vení Chicos, chicos, chicos Tengo asteroides, tengo asteroides, ya veréis Espera, hago skip, pero ya veréis que tengo asteroides Seguidme, seguidme Tengo asteroides Seguidme, ya veréis que no soy A ver, os comiendo la tarea La ha liado El que me bota La ha liado Y voy a los asteroides Para que Si, yo también tengo, yo también tengo una tarea visible A ver Vale, circulante Vale, luego voy a ver que tarea me va a hacer Vale, Héctor, estimulante Héctor, ven Mira, Héctor A ver que tarea me va Ah, vale, va a hacer basura Va a hacer basura Vale, a ver Vale, perfecto No, no, hazlo O sea, no me escucha a mí, pero Chao, va calado Vale, vale, perfecto Almacén Creo que por ahí, por el otro Es más rápido Nah, bueno, de igual Mira Y Ostras Venga, habla, eh Vale, si mata a nadie Si matan a nadie Ya sabemos quién es Vale, es algo bueno Si matan a nadie Ya sabemos quién es Oye, bro, ¿qué pasa, mi hijo? No, creo que no se podría hablar Vale, si matan a nadie Vale, algo bueno Si matan a nadie Ya sabemos quién es Eso ha sido raro, eh Como me encuentre ahí A otro Miquel ahora Me cago en todo, eh No Creo que era el Miquel original Ostras, creo que la ha matado No En la cara Es Marco Tan rápido Es Marco, es Marco Sé que es Marco Sé que es Marco Es que no podemos Hay que hacer eso Cuatro Ah, cuatro, ocho Dos, cuatro Ah, ya sé ¡Ostras! ¡Qué re! Vale, voy a botar el tepón ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡No! ¡Eso ya es muy fuerte! ¡Eso ya es demasiado fuerte! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Has matado a alguien en oxígeno, por favor! ¡Eres un maldito asesino! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Marco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El cuerpo no es...! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Marco, marco, marco, marco! ¡Marco! ¡El cuerpo no estaba en oxígeno! ¡No! ¡Es donde se curaba el oxígeno! ¡Madre mía! ¡Sois desgraciados! ¡Soy rechazados, por favor! ¡¿Cómo podéis botarme a mí?! ¡Si yo voy a Héctor matar! ¡Bro! ¡Bro, marco! ¡Que ese sitio no era oxígeno! ¡Ese era el gestión! ¡Carma, marco, carma! ¡Bro, carma! ¿Sabes qué era lo peor? ¿Qué? Que donde había matado a Marco no era oxígeno. ¡Pero, ¿quién era lo peor que se hacía lo peor? ¡Pero, que eso no es oxígeno, bro, tío, Marco! ¡Eres súper lamentable! ¡Venga, mutead, mutead, muteados! ¡Ostras, tío! ¡Madre mía! ¡Dios! Vale, me muteo. ¡Dios! No sé qué le ha pasado a Marco, pero bueno. Bueno, tripulando, tío. ¿De verdad? Siempre las que es mi... Ah, tripulando. ¿Ves? No creo que el vídeo lleva 28 minutos. A ver... ¡Venga, a ver! Chicos, el eléctrico. ¡Ay, si de verdad no se puede hablar, perdón! Toda la luna hace un error. Con esta tarea no me gusta. ¿Si esto aquí? No tengo ninguna idea. Me da más asco que la del reactor. O sea, el tiempo me da más asco, pero... ¡No! No vayáis ahí, si no te la apagas. O sea, tío, pues ya me la apagó. No te la apagas, tío. Soy tonto, tío. Ya me la apagó, tío. No te la apagas, tío. Yo soy un poco tonto, tío. ¿Por qué no apago el luces, tío? Soy un poco tonto, tío. ¿Por qué no he hecho eso? ¿Por qué no maté luces? ¡Bro! Adiós. Me he visto ya una persona ahí. Espero que no sepa riesgo, ¿eh? Me dejo las caras metafas bien. Eh... Como que Juliana ha ido en la alcantarilla, ¿eh? Yo creo que era como dice que no es ingeniero. Ahí veo... Vale, cuidado con Juliana. Voy a revisar aquí por todo, ¿eh? Porque como me encuentro en un cuerpo es Juliana. ¿Vale, esto? Pues no me parece. Pues yo creo que es Juliana. Juliana. Está en la cafetería y de a Juliana bajar de la cafetería por allí. Yo creo que es Juliana, chicos. Yo también. Bajar de la cafetería. Cámaras. He visto cámaras. O sea, yo... O sea, Miquel. O sea, Miquel, tú habías dicho no sé qué para afuera. Venga. Y de repente luego me encuentro ya Juliana. Es Juliana. O sea, no sé. Me ha parecido algo raro. ¿Qué? Estaba bajando de cafetería y es Juliana. Bueno, me parece algo raro. Por favor, Juliana. Bueno, era un poco lógico. Es que no sabía. Es que era notable. Era obvio. Era obvio como lo que dijo Marco de que había matado en oxígeno, ¿eh? Cuando era jesús. O sea, ¿cómo? Era igual de lógico que eso. Dos. Falta uno. Juliana. Te recomiendo algo para ser impostor. Siempre, nunca bajes por donde mataste. Siempre entras en una alcantarilla o algo para escapar de ese lugar. Ya, ya, ya. Bueno, muteate. No habléis, ¿eh? Carasfázano. Que no habléis. Uy. Pues ahora lo que dije sí lo voy a poder hacer. Más o menos. Es que como no haga la tarjeta voy a ser más sospechoso que yo tirándome de un tercer piso. Yo le he tocado la misma mierda. No, si me quedo en el mes y me sigo raro. Ah, bueno, no, otra vez no. Ya no tengo ninguna tarjeta visible. Yo tampoco. ¡Joder, mío! Sí que tengo, pero bueno. Y voy a empezar saboteando una rica. Una rica. Ahora, no vayas a ir a la trampa. Hay que colocar en las perjas. No, 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 no. No puede ser. ¿Eh? ¿Maten cámaras? ¡Ostras! A ver, bro. Ahora. ¿Qué pasa? No, que todo el rato yo sin querer le he botado el falso. Tengo una sospecha. ¿Qué pasa? Héctor siempre... Héctor. Héctor. ¿Qué pasa? Tú siempre eres el primero en decir qué pasa o lo que sea cuando tú eres un impostor. No digo nada, solo eso. ¿Qué pasa? A lo mejor no lo eres. A lo mejor no lo eres. ¿Qué prueba hay? Bro, tío, solo por esa prueba. ¡Sólo por decir siete letras! ¡Qué pesados, tío! Bro, tío. Lo siento, solo es que no se sospecha. Bueno, da igual. A lo mejor no es. Yo estoy pesado, tío. Yo estoy pesado. Cosmos, gracias. Aquí ya le he botado. ¡Siete puñeteras letras! ¡Siete puñeteras letras cambian todo! ¡Siete puñeteras letras cambian todo! ¡Siete letras cambian todo! ¡Siete puñeteras letras cambian todo! Oye, no digo nada, pero esas siete letras pueden cambiar todo el juego. Héctor. Héctor. Siempre tú eres el primero en decir algo cuando eres impostor. No, siempre. Alguna que otra vez no lo ha hecho. Héctor. Pues todas estas veces, todo este vídeo lo has hecho. ¿No en todo el vídeo? ¿En alguna que... ¿En las tripulantes? En las tripulantes no. Mira, un acero impostor. Un acero impostor y no lo ha visto. Una vez. No me voy a dejar de tocar tripulantes ni la vida. La madre que me trajo. ¿Ahora qué te va a pasar, eh, Cosmo? ¿Ahora qué te va a pasar, eh, Cosmo? Cosmo. ¿Qué acaba de pasar? No, en cinco minutos. Es que, a ver, ya sabes que... Voy a apagar la luz. No, no, no vayáis. Es una puta trambola. No, ostras, gracias, Cosmo, que me ha salvado la vida. ¿Por? ¿Olor? Porque... Porque Héctor estaba conmigo. Es Miquel. Sé quién es. Es Miquel. ¿Por? ¿Por? Ahora me vas a decir que soy impostor por decir tres letras. Claro que sí. No. Es Miquel. Te digo por qué. Porque justamente cuando apagaron las luces, Miquel estaba quieto primero de todo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Eso es una prueba... Buah, de locura. Pero si los cinco votos son suyo, Miquel. ¡Pero, Miquel, ¿para qué te votas a ti mismo? Se sacrificó su vida. Bueno, no sé, iba a estar muy... Bueno, si votaba, esquivo, lo que sea. En la cara. Es justamente... Ya, bueno. Eh, mutaros. Bueno, sí, un poco lamentable. Voy a proteger a Héctor. La madre que me trajo. ¡Me protege! ¡Let's go! Aunque realmente, bueno... O sea, es bueno porque lo desaprovecha. Porque lo desaprovecha. Porque luego, para volver a hacerlo, tienes que esperar un puñetero minuto. ¡Oh, Dios! A ver, creo que sé que estáis intentando hacer. Estáis haciendo alguna prueba de que estáis tocando el botón y estáis ahí. A ver si digo eso. Gente, gente, gente. A ver. Yo había pensado. Yo estaba allí. Se apagaron las luces y vi a Juliano y a Miquel juntos. Yo pensé. Porque yo estaba allí. Si no es Miquel, es Juliano. Muy simple. Yo creo que... Pues echamos ayuda. Solo he arreglado los luces. Eso es todo. Adiós. Como no sea Juliano, bro, Marco... Acabais de perder... Como no sea Juliano, bro, tío. Él es Héctor, si no... ¡Bro, Marco! Héctor. ¡Qué rata! Pero, bro, ¿qué dices? Bro, qué rey, ¿qué dices? Yo estoy protegiendo, Héctor. ¿Qué pasa? Vale, ya os lo digo. Es alguien que me está molestando ya todo el rato. A ver. Vamos, alineamos. Perfecto. A ver que voy a mirar hoy al marco a ver dónde está aquí. ¡Nadiexos! ¡Let's go! ¡Todo el mundo! Bueno, no sé ni por qué me ha salido el logro de eso. ¡Venga! Ahora quién ha empatado. Es uno de victorias de... ¡Gracias! ¿Quién ha empatado? Pues bueno, el vídeo lleva unos buenos 36 minutos. Yo creo que lo podríamos dejar ya por aquí. Porque además... ¡La final! ¡La final! ¡La final! Espera, bro, ¿qué es esto? No, porque mirad la hora que es. Son las 0.36. Pero bueno, como sois... Bueno, como os quiero... Oye, porque ya está hecho tanto tiempo. ¡Vamos a jugar la última! Porque es que... Bueno, el vídeo va a dar cuenta de minutos. Te imaginais que me lo voy a tocar. Sí, tío. ¿Ha visto que el botón? Para ver si digo que pasa lo primero, ¿no? No, claramente. Bueno, no sé si quería... Bueno, la primera es bastante obvia que me va a tocar tripulante. Bueno, a ver, se nota... Y tripulante en la cara, tío. Ya. Es que a mí... A mí la única clave que me ha tocado... Bueno, yo voy a intentar hacerlo perfecto, tío. Es cuando me han excusado todos a la primera. ¿Qué coño, qué haces? ¡Bro, tío, qué cordones! ¡Bro, qué cordones, Cosmo, tío! ¡Es Miquel! A ver, a ver... Como buen ruso... ¿Qué pasa ahora, Cosmo? Como el buen ruso que soy... Si no es Miquel, soy yo. Si no es Miquel, soy yo. A ver, no. Votad a mi hermano. Pero si no es mi hermano, votad a Miquel. Esa es la palabra del ruso. ¿Vale? No, votamos... Votad a Miquel... Es que tienes pruebas, pruebas. Cosmo, tienes que decirnos pruebas. Tengo muchísimas en mente. Dime una. Que no ha sido durante todo el vídeo y ahora va a ser creo. No, yo no soy. Si no me va a tocar, no me va a decir. Si no es Miquel, soy yo. Como sea. Miquel, Cosmo, te vas a tomar por saco. ¡Cosmo! ¡Uf! Te ha salvado. Bueno, a ver, no, tío. Es que... Tío, a veces... O sea, pones que le toca a Miquel Impostor. Pones que le toca en la última, además. No, 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 no. Y haces esto, tío. Bueno, Miquel, puedes ir a por él. Mira, Cosmo, te dejo que corras. Corre, corre. Miquel, ve a por él. Miquel, ve a por él. Mira la de abajo. Corre. La de abajo, eh. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar like. Comentar, suspiros. Y pues bueno, este ha sido el tercer video de Among Us. Y nos vemos. Hasta la próxima. Despediros. Chao. Adiós. O sea, porque le han despedido solo a salud a uno y le han despedido a todos. No entiendo.